Con movimiento Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violenta Es la forma en que baila y le pone sentimiento Que es tu cuerpo que me tiene loco Vete bailando y salida que corre el tiempo Vete y suma conmigo con movimiento Vete bailando y salida que corre el tiempo Vete y suma conmigo con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, con movimiento Vete y suma conmigo con movimiento Vete bailando y salida que corre el tiempo Vete bailando y salida que corre el tiempo Vete y suma conmigo con movimiento Vete y suma con movimiento Vete bailando y salida que corre el tiempo Vete bailando y salida que corre el tiempo Vete y suma conmigo con movimiento Vete bailando y salida que corre el tiempo Vete y suma conmigo con movimiento Vete y suma conmigo con movimiento Vete Y suma con movimiento Vete bailando y salida que corre el tiempo Suba, baila, mi niña, sin textura Donde solo una vaso encima Con el sabor del movimiento en cadera Suba, suba, baila, de la niña Samba, pa' que baile la garota Voy bajando, la estás sintiendo Voy subiendo, vamos a movimiento Voy bajando, la estás sintiendo Voy subiendo, vamos a movimiento Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento En la franquilla y le pone sentimiento Que es tu cuerpo que me tiene, oh, oh En ese baile no hay salida que corre el tiempo Pero si se va conmigo con movimiento En ese baile no hay salida que corre el tiempo Pero si se va conmigo con movimiento En ese baile no hay salida que corre el tiempo Ven y suma conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Ven y suma conmigo con movimiento Gracias por ver el video